Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo comentario, en este su canal de Amusia, les saluda Manuel. Sean ustedes invitados a que se suscriban, den like al video y den click en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos 6 videos por semana. El día de hoy queremos comentar una banda que por ahí nos fue recomendada y pues me llamó mucho la atención, la manera en que fue recomendada por varios de ustedes, por lo cual le puse mucha atención. Y pues obviamente ya conocía yo a la banda, pero no le había yo dado reseña anteriormente. Estamos hablando de Abiotic con su álbum Ikigai, que salió el pasado 12 de febrero de este año. Es una banda estadounidense que se especializa en Technical Progressive Deathcore, con elementos de death metal también desde luego para darle más brutalidad. Fue lanzado por The Artisan Era. Ikigai, como su nombre lo dice, pues ahí tiene una portada así de tipo japonesa, no se ve, hay un samurái que no sé si esté herido o si está tratando de suicidarse, no me queda muy claro, pero bueno, está interesante esa portada. Es el tercer álbum de esta banda y qué podemos decir al respecto. Son 11 canciones, 50 minutos con 31 segundos y son 5 integrantes, dos guitarristas que son los únicos que quedan como miembros originales del primer lanzamiento y bajo batería vocales. La banda inició sacando dos álbumes entre el 2012 y el 2015 para Metal Blade, así de esos que salen como panqueques, ¿no? Cuando te obliga la compañía disquera, órale, trabájale rápido porque hay que lanzar toda la mezcla de panqueques al sartén antes de que se enfríe. Querían pegar y capitalizar en el momento que estaba viviendo de popularidad el Death Core en aquel entonces. Pasaron, la verdad, sin pena ni gloria, no fue muy nombrada porque estaba saturado el mercado. Tomaron un break, ha pasado tiempo y en este 2021 lanzan este trabajo de nombre Ikigai. Bueno, se sienten todavía más técnicos de lo que anteriormente hacían. Yo chequeé su primer trabajo y el segundo, pues más o menos ahí le di una escuchada en su momento, en aquella época. Pero la verdad, así que digas que me llamó mucho la atención, no. Pero sí, ahorita dándole una checada a lo anterior, se escucha todavía más técnicos, se escucha que trabajan todavía más el aspecto vocal y eso viene porque no solamente están buenas vocales de parte de su frontman, sino también hay bastantes invitados. Aquí hay gente, está el vocalista de Black Dahlia Mordor, también está el de Enteos y creo que también por ahí está el de The Contortionist. El álbum, por ende, también tiene algunos pasajes con vocales, son limpias, aparte de la agresividad a la que nos tienen acostumbrados. Esas partes limpias vienen acompañadas de momentos que son atmosféricos dentro de la producción. Esa es una de las características que tiene este tipo de bandas. Cuando tú tienes elementos muy técnicos, pasajes progresivos y cosas que son complejas, de repente hasta me sale ahí algo que sea medio y acero, pues tienes que meterle algo de atmósfera. Le tratan de meter algo de atmósfera y eso es por medio de la producción o por algunas líneas melódicas ahí interesantes acompañados de algunas vocales. Eso es pan nuestro de cada día y pues por ejemplo, con mucha razón tiene elementos que nos recuerdan algo así como Fallujah, de una manera pues intermitente. De hecho, están ahí invitados gente también de Black Dahlia Murder, de Fallujah, ahí soleando. Están soleando y complementan el trabajo que hacen los guitarristas. Obvio, como todo trabajo que tiene el Death Core presente, pues está los breakdowns tienen que estar siendo incluidos. ¿Qué es lo que hace especiales esos breakdowns? Son más técnicos que los de promedio que se manejaban en aquel entonces a inicio de los 2010, por ahí. Buenos, pero de repente si llegan a mezclarse o hacerse una masa que te confunde y hace muy parecidas algunas de las piezas, ¿no? Porque son tan tan agresivos y se detienen que pues prácticamente parece que estás escuchando un telégrafo, ¿no? O sea, y pretende ser brutal pero no logra del todo su cometido. La sustancia se busca dando los pasajes que son más técnicos y progresivos. Ahí es donde realmente puedes encontrar el disfrute pero al mismo tiempo te puedes un poco perder si no estás poniendo mucha atención. Cuando ya estás curtido eso lo detectas a una milla. Los invitados pues ya los mencionamos, ¿no? Hasta creo que hay por ahí está un cuate soleando que es de Arc Spire y hacen un buen trabajo. Lo que está sucediendo es que ya hay mucho de esto que ha sido escuchado, analizado y deglutido. Entonces el Death Core aunque sea muy técnico actualmente me resulta un poco cansado ya. Tengo que decirlo, me resulta un poco ya cansado porque cuando se va hacia lo más elaborado recae mucho en la atmósfera como ya dije o recae mucho en vámonos a las vocales limpias para vernos aquí reflexivos. Casi casi shoegaze, ¿no? Entonces, defínete. ¿Eres un monstruo aquí cantando o estás en un ambiente de estar contemplando y viéndote los zapatos, ¿no? Y pensando que la vida pues está medio fregada. Eso es lo que ya me deja un poco de mal sabor. Desgraciadamente el Death Core no tiene ese aspecto de memorabilidad que sí tiene, por ejemplo, el Death Metal más clásico que aunque no cambia, aunque no varía, aunque no tiene mucha técnica, la entrega con la que es hecho se escucha tan apasionada, se escucha tan entera, se escucha tan orgánica, tan de las tripas, que convence. Cosa que el Death Core empieza a palidecer un poco cuando se va por estos lares. Entonces, ¿qué calificación le doy? Es un buen trabajo, pero no es para mí. Yo le doy una calificación de 8 cerrado. Ustedes pueden tener una mejor opinión. Háganos saber qué es lo que piensan de este trabajo y denos los comentarios, ¿no? Siempre es importante escuchar también qué es lo que ustedes tienen que opinar acerca de esto. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, amigos. Los invito a que vayan al canal de Amusia Oficial en Facebook. Ahí pues también comentamos y recibimos también sus sugerencias. Nos vemos la próxima.